Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una cosa que puede que os ahorre muchísimo dinero. He pedido varios presupuestos para alicatar el baño, es decir, para cambiar los azulejos y ponerlos nuevos, y no he oído nada más que auténticas barbaridades de dinero. No digo que no lo tenga que cobrar, porque al menos en España los autónomos están fusilados o impuestos. Pero yo estoy en paro y no puedo permitírmelo. Bueno, ya veis cómo estaba el cuarto de baño, ¿no? Bueno, el caso es que he decidido no gastarme miles de euros y voy a arreglarlo por menos de 100 euros. ¿Que cómo lo he hecho? Ahora os lo digo. Pues pintando los azulejos con una pintura especial. Ahora os hablo un poco de ello. Tras quitar la cortina del baño y todos los accesorios, toalleros, las repisas, los armaritos, todo, aquí estaba explicando que voy a tapar toda esta zona con moho negra, con un emplaste, para impedir que se estanque el agua o se filtre en esa zona, antes de ponerme a pintar las paredes. Ahí podéis ver algunos de los soportes de las paredes y este es el emplaste que voy a utilizar. Decía que antes de pintar lo que hago es restaurar todo lo que se pueda restaurar. Aquí estoy dándole cinta de carrocero antes de dar el emplaste y seguiré dando emplaste a todas las cosas que estén golpeadas o defectuosas en toda la habitación. Como veis en las zonas donde no aumentaba la espátula he utilizado un cúter de esos y más. Muy bien, pues seguimos. El siguiente paso es proteger con cinta de carrocero, cinta de mascarar o papel crepé, que también se llaman así, todas las piezas que vayan en la pared que no hayamos quitado. En este caso son los soportes de los complementos de baño, como por ejemplo los talleros, todo ese tipo de cosas. Voy a hablar también un poco del techo. Este techo le pinté hace unos cinco años. Anteriormente a eso, todos los años tenía que pintarlo, por el tema de las humedades, los hongos, el vaho, etc. Lo pinté con pintura anti-moo, lo pinté con pintura anti-baño, lo pinté con pintura anti-humedad, lo pinté con tal. Y esta última vez lo pinté con una especial, con una pintura especial que se llama pintura anticriptográmica. Y es la que mejor me ha aguantado. Me ha aguantado cinco años. O el tema de las humedades y tal, ya veis que ya empiezan a salir ahí. Pero vamos, que es que las otras pinturas me duraban un año, todos los años tenía que andar pintando. Y tras proteger el suelo, los marcos, los grifos, etc., le damos la primera mano y es así como queda. Y tras la primera mano, la segunda. Ahora voy a desencintar todo lo que hay por ahí. Esta la voy a poner, la tapa del inodoro la voy a poner nueva, creo. Os decía al principio del vídeo que esta pintura es especial, no vale cualquiera, tiene que ser especial para azulejos. Y aunque ya la hay monocomponente, la que ya lo he dado es bicomponente. Es decir, tiene un cristalizador y la base. La he aplicado con un mini rodillo de espuma que luego tienes que tirar porque se queda como una piedra. A pesar de haberlo encintado todo muy bien y protegido todo, siempre cuando quitas te queda algo en el suelo. Entonces es el tiempo primero de pasarle una cuchilla de esas de las vitrocerámicas. Y como estáis viendo ahora en el vídeo, unas gotas que cayeron de esmalte sobre la grifería, las estoy quitando con nana de acero. Queda perfecto. Y así es como queda al final. No queda perfecto como unos azulejos nuevos, pero queda bastante decente. La diferencia es que esto me ha costado, no llega a 100 euros, contando rodillo y todo. Y de los presupuestos que me dieron, a ver, entre el más caro y el más barato había una diferencia de casi 2000 euros. Pues nada más, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribiros, compartir y darle al like it. Que da gotito. Tengo hambre, así que igual el próximo vídeo subo alguna receta de cocina. ¡Gracias!